Bienvenida y gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por, primeramente, tomarte la molestia de escribirme, de hacerlo público. Nunca me imaginé que tuviera tanta repercusión, lo dije. Recibí muchísimos mensajes de gente no solamente de acá del departamento, sino que personas de otros departamentos me escribieron de Montevideo, me escribieron de Salto. Y de verdad me chocó en lo positivo, ¿no? Por el tema de que mucha gente lo vive, no sabe cómo enfrentarlo, o los familiares en sí no saben cómo ayudar en cierto punto. Y creo que esa era mi intención, era contarles desde el punto de vista de la persona que lo vive en sí, el propio protagonista, porque realmente escribir la carta hizo que me desahogara, que sacara hacia afuera todo aquello que en un momento no lo quise decir. Quizás para no angustiar más a la familia, a los amigos que siempre te ven con la sorpresa en el rostro, como una amiga me lo dijo, jamás te vi enferma. Mucha gente desconocía mi situación justamente por eso, porque no lo quería transmitir de tal forma porque la palabra cáncer es muy delicada, es muy delicado nombrar la palabra, a la otra persona lo choca. Hay todo un tema cultural, el simple hecho, quizás a ti te ha llegado a los oídos en el momento, si te enteraste antes, de que en el momento que dijeron que yo estaba con cáncer, muchas cadenas de oraciones que aprovecho para agradecerle a todos, antes de la operación, durante la operación, mucha gente se preocupó. Y en lo cultural que justamente te comentaba, la palabra cáncer te lleva a pensar en la persona terminal, y no es así, mucha gente se queda, sí, se queda en la lucha, intentando salir adelante, por un millón de motivos no logra vencerla, creo que hay muchas cosas que juegan en contra, la cabeza es primordial, cómo te encontrás vos, cómo se encuentra tu familia, qué hace tu familia para que vos te sientas bien, porque a veces no solamente implica de que la persona esté todo el día preguntándote si estás bien, o que te alcance algo, no, no es eso, a veces vos necesitás que una persona me pasó a mí, creo que no pude tener mejor persona a mi lado que fue mi madre, simplemente era esa persona que yo me movía en la camilla y ella se levantaba, no me pasamos meses sin sentarnos a charlar, o sea, charlar de verdad, que yo necesitara abrirme, no, era silencio. El día en que me vine, que el médico me dijo... ¿Cómo te dijo? Paramos ahí, para que nos cuentes, sé que es difícil, ¿cómo vos esperabas que te dijera eso? ¿Tenías alguna sospecha? No, no, me pasó de que tuve síntomas de la enfermedad, de la cual yo la desconocía, porque no soy una persona de que me encierro mucho en leer las cosas en internet, no las leo, y me pasó en el trayecto de la enfermedad, los médicos me lo pidieron a mí, que las dudas me las quitara con ellos, que no leyera en internet, porque realmente hay casos y casos, cada cuerpo es diferente, la enfermedad ataca de forma diferente, y no leía en internet, por lo tanto, el síntoma que tuve yo, nunca lo asocié con la enfermedad, mi suegra y mi madre estuvieron insistiéndome todo el tiempo, estuve dos meses con ese síntoma, que era muy leve, que a cualquier mujer le puede pasar, y lo fui dejando, lo fui dejando, y hasta el día que decidí al médico, fui sola al médico, fui sola al ginecólogo, como tengo salud pública, claro, me traté en el Pereira Rosel, como tengo salud pública, quise hacerlo más rápido, fui a un médico privado, al doctor Amaral, que aprovecho también para agradecerlo, porque es tanta gente que hizo tantas cosas por mí, que en el momento no tuve ni palabras de agradecimiento. El médico Amaral fue a la casa de él, me atendió y me dijo que se trataba de una lesión, que la lesión traía cáncer, salí triste, pero sin imaginarme realmente qué podía hacer, o sea, nunca me imaginé, él me pidió un estudio más profundo, fui a otra doctora, que se encontraba inclusive cuando me atendió en la casa, la pobre recién estaba operada, y de igual manera me abrió las puertas, me hizo los estudios y me dijo, bueno Carmela, dentro de 15 días llegan los resultados, y pasaron los días y no me imaginé, no me esperaba esa noticia, hasta que a los 5 días, me dijo 15, a los 5 días me llaman del consultorio, y el médico lo entiendo plenamente, sé que fue duro para mí, fue duro para mi familia, el médico justamente me tenía que dar la noticia porque ya era tarde, ella cerraba el consultorio y no volvió por, se iba de vacaciones y necesitaba decirme, por eso me chocó como me lo dijo, pero necesitaba, entiendo su parte, y me lo dijo por teléfono, Carmela llegaron los resultados y tenés cáncer, en ese momento no lo escuchaba él, no lograba decirle a mi madre que era lo que pasaba, mi padre atrás, mi novio, todo el mundo alrededor, y yo salí desconcertada por el frente a los gritos y no sabía qué hacer, porque claro, cuando en el momento que tenés la noticia, o sea, que te dice, pensás lo peor, pensás que ya no tiene solución, y que, o sea, que ya estás sin lograr, te imaginas todo, se te hace una película en la cabeza y te imaginas lo peor, entonces, en ese momento me fui corriendo, el médico envió que fuera a buscar los estudios, hizo lo mejor que pudo por mí, me llamó y me dijo, me dio la terrible noticia y me dijo, venite ya, porque en el hospital ya llamé, ya te están esperando, el doctor Santiago Escaso te está esperando en Montevideo, en el hospital, y te vas urgente para allá, y vas preparada porque vas directo a operación. Me fui, coincidía que era el fin de semana largo, entonces me quedé el fin de semana acá, fue realmente agobiante, me acuerdo que me iba al baño, a bañarme o lo que sea, y me daba vueltas y estaba mi hermana atrás, fue un fin de semana que, horrible, llegué a Montevideo y realmente me esperaban allá, me atendieron en, estuve siempre en Gine 4, en la misma sala, y bueno, el médico se presentó, el médico de cabecera en el hospital, Santiago, se presentó y me explicó, primeramente en el momento que se presentó a mí, me dijo si realmente conocía mi diagnóstico, y le dije, en ese momento se lo dije, que sí que conocía, que era consciente que tenía cáncer, por supuesto no sabía que tan grave estaba, la enfermedad, y que, y le pedí, desde primera instancia se le pedí que no, que no me ocultara nada, que independientemente de lo que, lo que fuera pasando, que quería saber puntual, cada cosa que iba sucediendo, por qué motivo, quería estar al tanto de, de lo que pasaba, porque también mucha gente, quizás por el temor a enfrentarte a algo, que no querés saber, la gente prefiere, que se lo diga un familiar, y desconocer, y creo que, eso es cegarse frente a la enfermedad, no, no, no soy partidaria de eso. En ese momento, hubo otro mojón, en esta lucha tuya, que la operación, no salió del todo bien, ¿cómo te lo dijeron, y cómo te lo tomaste, porque fue un segundo golpe, en esta lucha? Sí, fue lo siguiente, días antes de la operación, el, el médico, así hincapié en ir, todos los, todos los días, me levantaba, y lo tenía el médico ahí, médico, nurse, enfermeras, todo, explicándome puntualmente, lo que pasaba, y la psiquiatra, fundamental, fundamental, creo que a veces le tenemos miedo, porque asociamos psiquiatra, con, con otra cosa más, fuerte, ¿no? La locura mental, sí, y no, en mi tratamiento, fue realmente, un pilar fundamental, era una persona en la que, llegaba y me desahogaba, este, y bueno, ellos me fueron, como que, preparando, para la operación, porque era una operación muy grande, implicaba, en el momento que entré a la operación, en realidad, yo no sabía perfectamente, qué me iban a hacer, porque ellos también desconocían, qué tan grave podía estar la enfermedad, te hacen resonancias, te hacen miles de estudios, pero, como ellos mismos me lo dijeron, en el momento de abrir, es cuando realmente, te encontrás con la situación, este, bueno, me dijeron, de que me iban a hacer una, una operación en la que consistía, eh, primeramente, si la, si el tumor se encontraba solamente en el cuello del útero, me sacaban, todo el cuello del útero, eh, me venían preparando por el tema de la maternidad, el tema de la fertilidad en sí, porque la maternidad también implica otra cosa, este, la fertilidad, me sacaban el cuello del útero, y me conservaban el útero para, para poder, eh, ser mamá, en primera instancia, eh, eh, apuntando a que el tumor estaba situado en el cuello del útero, me, me prepararon, me explicó, me hicieron, me hacían dibujos, me, fueron los más claros posibles, eh, en el caso de que se complicara, porque, él me explicó, eh, que yo me iba a enterar, realmente, lo que había pasado, después que saliera la operación, porque ellos, en el momento de la operación están, se están jugando todo, y necesitan decirlo en ese momento, no pueden esperar, eh, a las dos semanas abrirme de vuelta, no, entonces me dijeron, realmente, allá me llamaban Luana, no, me decían Luana, en el momento de salir de la operación, realmente te vas a enterar que pasó, pero necesito explicarte, todas las posibilidades, me abrieron un abanico enorme, de todas las posibilidades que se podían presentar, en el momento de la operación, ¿Entre esas posibilidades, se te va a perder la vida? El, el perder la vida, no me, no me lo plantearon, eh, ¿Pero vos lo pensaste? Sí, la, la psiquiatra me lo preguntó puntualmente, si yo tenía miedo de morirme, eh, días antes de la operación, ponele, una semana antes de la operación, me dijo, Luana, ¿tenés miedo de perder la vida? Y yo le dije, no, que no estaba, que no, no le tenía miedo, que no lo estaba, no, no lo estaba pensando, a medida que se acercaba, el día de la operación, realmente, eh, no sé, no tenía ni de dónde sostenerme, no sabía cómo reaccionar, te generó un miedo, porque no había sido operada, eh, me tenía mucho miedo de no despertarme, me tenía mucho miedo de que, realmente fuera grave, eh, miles de cosas se te pasan por la cabeza, y, está, eh, fue eso, entré, me desperté esa mañana, eh, me acuerdo clarito, que me dieron un tranquilizante, antes de irme a la operación, fue a primera hora de la operación, y me, me, me subieron a la camilla, me preparé, no, por supuesto, me subieron a la camilla, y me fui, en ese trayecto me iba, o sea, llegué al, al blog, donde estaba el anestesista, todo, estábamos afuera, y, y el anestesista, que iba a estar presente en mi, en mi operación, demoró en llegar, fue lo mejor que pudo hacer en su vida, fue llegar tarde, fueron pocos minutos, pero digo llegar tarde, por la hora que estaba planteada, no, la operación, me tranquilicé, entré, sonriendo la operación, porque el médico me dijo, que era muy importante, el entrar, tranquila, por el tema del posoperatorio, entré sonriendo, las enfermeras me, me tomaban el pelo todo el rato, entonces, ni siquiera me di cuenta, cuando me pusieron la anestesia, en el momento de la operación, que por supuesto me enteré después, bueno, la operación tomó 5 horas, en el momento de la operación, que los médicos me abrieron, se dieron cuenta del tumor, todo que estaba situado en el cuello del útero, pero se encontraron con una, con algo realmente negativo, era que ya me había, se me había expandido el cáncer, se me había expandido los ganglios, o sea, los costados de la, de la, de la pelvis, me había tomado ya los ganglios, y por lo tanto, en ese momento decidieron abortar la operación, lo que hicieron fue, conservar, quitarme los ovarios del lugar, donde estaban ubicados, subirme los un poquitito, para que no me afectara, el tratamiento, que venía después, que implicaba radioterapia, decidieron sacármelo, para, conservar, los óvulos, en una posible inseminación, en un futuro, porque ya, por consecuencia, el tratamiento implica, al hacerme el tratamiento de radioterapia, ya se sabía, ellos, con la experiencia que tienen, ya sabían que yo no, el útero, realmente no te sirve más, entonces, este, ellos me, hicieron eso, para conservar los ovarios, para que siguieran funcionando, y, y me volvieron a cerrar, en ese momento, salieron afuera, que realmente me duele, profundamente, me imagino, a mi familia, imagínate vos, que sos papá, el médico salió afuera, lo llamó a mis padres, y les dijo, que, que la operación, no había salido, como ellos esperaban, que no tenía buenas noticias, por supuesto, que mis padres, imaginaron lo peor, quizás, estoy segura, que en un momento, se les habrá pasado, por la cabeza, de que quizás, ya no estaba con vida, y, en ese momento, le dijeron, que, que ya me había, se me había expandido el cáncer, y, recuerdo, hasta el día del día, en el momento, que me desperté, el dolor, que sufrí, era impresionante, los médicos, me colocaron, un catéter, en la columna, con morfina, para que fuera, realmente, ya, bastaba, con todo lo traumático, que venía haciendo, entonces, el postoperatorio, que no lo sintiera tanto, no sintiera, realmente, no sintiera dolor, estuve tres días, con morfina, y después, me retiraron, el catéter, que tenía en la columna, me vine, me vine, unos días, para mi casa, para recuperarme, la operación, porque, conste, no me sacaron, ningún órgano, ellos podían, en ese momento, haberme vaciado, pero, como iba a necesitar, tratamiento después, si me hacían, una semejante operación, no iba a poder, empezar el tratamiento, enseguida, tenía que esperar, mucho tiempo, para que realmente, me sanara, quedara como que, se acomodara, todo realmente, para poder empezar, el tratamiento, entonces, por eso, decidieron, perdón, decidieron, no sacarme, ningún órgano, y, así, a los 15 días, 20, ya podía, empezar con el tratamiento, me vine, unos días, para Artigas, traté de hacerlo, lo más, andaba con una faja, por el tema, de la operación, que como dije, fue de lado a lado, de la cadera, pero me iba al estadio, me iba al estadio, mi casa era un caos, de tanta gente, creo que, trataba de hacer vida normal, siempre, siempre traté de hacer vida normal, pero eso lo hacías por los otros, o lo hacías para, para vos olvidarte de ese problema que tenías, era, miti miti, trataba de, porque me pasaba algo muy raro, no lo hablaba con nadie, o sea, no lograba desahogarme con nadie, ese tiempo que tuviste en Artigas, los pilares, obviamente, fueron tus amigos, tu familia, dijimos que vos, miti miti, trataba de, de agradarte a vos, y de agradar al resto, ¿cómo fue el volver, a Montevideo, cuando te enteraste, que tenías que volver, para seguir el tratamiento, y con qué esperanzas ibas? Bueno, en el momento que me vine, ellos me dieron una fecha tentativa, de que podría comenzar el tratamiento, me explicaron, por supuesto, me explicaron en qué consistía, hice tres tratamientos, me hicieron quimioterapia, la cual no se me cayó el cabello, era una... ¿Tenías miedo de eso? Tenía mucho miedo, creo que lo que, lo que más choca de una persona, que está, o sea, ves a una persona que se le cae el cabello, y sabes que, que refiere a esa enfermedad, eso tenía muchísimo miedo, independientemente, que ya se supiera que tenía cáncer, me chocaba el verme sin cabello, y creo que a los demás, también chocan muchísimo, me fui, me llamaron del hospital, me dijeron, el verme empezó hasta el día, me fui a Montevideo, y empecé el tratamiento, con mucho miedo, creía que la radioterapia, me iba a doler, me imaginaba, quimioterapia también, muy difícil de superarlo, y ta, tenía una vez por semana quimioterapia, ese día me venía, muy cansada, me acostaba, pasaba prácticamente siempre acostada, algunas personas puntuales, lograban sacarme de la habitación, por ejemplo, hay un grupo de mujeres, que son, realmente es admirable, lo que hacen, no sé si alguna vez, escuchaste hablar, de paso se lo digo, se le agradezco a ellas también, de honrar la vida, son personas, la mayoría son expacientes, de empleadera Rosel, que tuvieron cáncer, y ayudan, realmente ayudan a la gente, que está allí, hay personas que no tienen, como yo sí tuve, personas que estuvieran al lado, que me ayudaran, que me escucharan. ¿Vos en la carta contaste esa historia, que tenías, frente a tu cama, o cerca, una persona, vos destacabas, el trabajo, no, el amor de tu madre, que estuvo, tres meses sin moverse de la cama, y sin decirte, porque realmente, en ese momento, no querés, no querés sentarte a charlar, te respetó, aparte de ser, después estuvo ahí, pero no puedo necesitar. Imaginate lo que debe ser, lo duro que debe ser, vos ver a tu hijo, desarmarse, a tu lado, llorar todos los días, y no poder hacer nada. Creo que eso, lo que ella hizo por mí, no tiene, no tiene, no tiene precio. ¿Y en esa escenografía, tenías, enfrente a una muchacha, que no te, cómo contame esa historia, si podés? Esa historia fue muy, muy chocante, porque esa muchacha, entró a Gine 4, este, cuando yo hacía tratamiento, una muchacha joven, era más delgada que yo, más delgada por la enfermedad, ella no, quizás no tuvo, la persona que la cuidaba, era su vecina, tenía un hijo de un año, tenía hijos más grandes, pero, eh, tenía un hijo de un año, eh, muy chiquito, que por supuesto, que no entendía nada, y ella no, como que no lo, no lo quería, ver al hijo, eh, ya se sabía, que el estado de ella, era muy grave, y ella estaba, puerta con puerta, conmigo, eh, está, un día, me, que fue el momento, que yo ya sabía, que no podía hacer, que no podía más engendrar, en mi vientre un bebé, entonces, la tres, le traen al hijo de ella, para despedirse, porque a ella, se la llevaban de ahí, para el hospital de Maldonado, que era donde, que iba a pasar el tiempo, que, nunca más supe de ella, pero ya estaba terminando, el estado de llano, eh, y se la llevaron al hijo, y yo me acuerdo, que miraba, por la ventanilla, de la puerta, la, ella encontrarse, otra vez, con su hijo, después de, de hacer tiempo, que no la veía, eso fue mucho, chocante, porque, la enfermedad, también, me quitó la posibilidad, de tener un bebé, y en, y en, y a ella, le hizo la, le, actuó de forma diferente, se la llevó a ella, y lo dejó, al niño, sin mamá, este, también, eh, la asistente social, fue allá, para, eh, la hizo firmar los papeles, para la, para la, para el bebé, para ver con quién se iba a quedar, o sea, fue muy chocante, lo que viví con ella, porque, por más que yo no, no tuviera contacto ninguno, porque, solamente la veía allí, la, con la única persona que era, que hablaba, era con la vecina, que la cuidaba, que era una, una persona muy dulce, muy humilde, eh, mitad, ella me decía, la, la, la vecina, ella me decía que, que la muchacha la tenía solo ella, y que por ello, eh, no le importaba, que ella, que estuviera a meses igual, ella iba a estar con ella, no la iba a dejar, y era así, la señora no, jamás la abandonó, siempre estuvo con ella, esa historia me conmovió mucho, otra historia que me conmovió muchísimo, fue que, que la, la relaté en la carta, un día que iba a radioterapia, que iba, bajaba sola, porque iba en pijamas, nomás a radioterapia, siempre tenía muy tarde la noche, a las ocho de la noche, este, y una señora me preguntó, como siempre, te sentas a charlar, y me preguntaba la edad, porque asombraba, como era muy joven, eh, me preguntó la edad, todo mi nombre, si vivía, si era ahí de Montevideo, eh, donde tenía, etcétera, etcétera, todo lo que involucra, sentarte a charlar a una persona, que sabe que estás ahí por, por cáncer, ¿no? y ella me cuenta que, me preguntó quién estaba conmigo, le conté que era mi mamá, y ella me cuenta que, que en el momento que ella se enteró, que estaba con cáncer, ella, la familia no la, no la apoyó, como me apoyaron a mí, eh, inclusive, la hija le preguntó, si, si eso que ella tenía era el editario, o sea, le preguntó si, para saber si en un futuro, podía tener ella la familia, sí, pero, y la, la señora se fue a vivir a Montevideo, para hacer tratamiento, y hace dos años que luché con la enfermedad, y no logra, y no logra combatirla, y ahí vos te das cuenta lo importante que es, tener a esas personas que están atrás tuyo, porque si yo hoy, estoy en, exactamente así, bien como me siento hoy, es porque, mi familia, mi familia y mis amigos, eh, y todos los conocidos, porque, personas que, que no tenía tanta confianza en sí, se acercaron y, y quisieron ayudarme, y gracias a ellos estoy bien, porque si te encontrás sola, no creo que, no creo que salgas. ¿Y cuándo te enteraste, o cuándo te diste cuenta, perdona, que, le había ganado la enfermedad, cuándo te diste cuenta, cuándo, eh, esa, ese triunfo te hizo un guiño, que vos dijiste, pucha, ya ahora sé que, que estoy encaminada. Durante el tratamiento, me hice muchas preguntas, y, al pobre oncólogo Alejandro, eh, lo mataba con preguntas, eh, mis consultas con él demoraban, muchísimo, se le preguntaba, le preguntaba mucho, que eran cosas, que yo me las cuestionaba, todos los días, y me las anotaba, para llegar al momento, y no olvidarme, mi temor, era que el tratamiento, el tratamiento no fuera efectivo, y él me dio un voto, me dio esperanzas, él me dijo, Luana, eh, peor de lo que estabas, no vas a estar, eh, o el tumor desaparece, o el tumor disminuye, o está igual, peor no vas a estar, por lo tanto, sea cual sea el resultado, después del tratamiento, siempre va a ser positivo, o sea, vos quedate tranquila, que, que, que vas a salir, siempre medio para adelante, hice tratamiento, no tenía síntomas, como que la enfermedad hubiese, avanzado, porque involucro a muchas cosas, involucro a seguir consangrado, por el tratamiento, no tenía más, más sangrado, no tenía nada, y, me preguntaban, ¿estás bien? Sí, estoy bien, y, y voy a salir, y no, no, nunca, hice tratamiento, y confiaba plenamente, que el tratamiento a mí me iba a curar, me tomará seis meses, me tomará un año, me tomará dos, no me importaba, lo importante era, que me salvara, y que, que pudiera seguir con mi vida, entre comillas, normal, porque, después de esto, en mi vida, hay un, hay un punto y aparte, o sea, ahora es otra cosa, pienso de otra forma, trato de no olvidarme jamás, por lo que pasé, porque realmente, se pasa mal, no es como la gente, te ve que, quizás porque me veía en el estado, estaba feliz, sí, estaba feliz, porque estaba haciendo mi, estaba logrando ser mi vida, dentro de todo normal, a pesar, de eso que tenía paralelo, pero, lamentablemente, la vida sigue, y no, no, y no te podés, encerrar, o negarte, a todo, simplemente, porque te haya pasado algo tan mal, y que es malo, tenés que ceder, la carta de esa que, todos leímos, y nos, nos conmovió, y también nos motiva a todos, sea desde el punto de vista, que la hayamos visto, y nos hayamos apegado a ella, porque hay gente que, puede ser por una enfermedad, o cualquier otro tipo de situaciones, es una carta motivadora, sos consciente de eso, la escribiste directamente, ya en el celular, en el teclado de la computadora, o hiciste un borrador previo, te la imaginaste en tu cabeza, sabía lo que iba a poner, que ibas a poner, o en el momento, te ibas saliendo las palabras, y no corregiste nada. Fue así, salí del hospital, que fue la semana, principio de semana, que fui a, recibí los resultados, de la resonancia que me hice, para ver si realmente, que tan efectivo, efectivo había sido el tratamiento, era en ese momento, que me, estaba por primera vez, con el médico, después, de los resultados, de los estudios, o sea, él también se encontraba, por primera vez, con los estudios, y, bueno, me dijo, que la resonancia, era para descorchar una sidra, que había sido excelente, 100% efectivo, que ni siquiera operación, me querían someter, de vuelta a operación, que esa era una posibilidad, también, volver a operarme, y me dijo que no, que no, no querían someterme, a semejante operación, me venía en ómnibus, no para acá, para Artigas, me iba, a la casa donde me iba a quedar, porque ese día, no me quise venir, y venía haciendo, ahí con mi cabeza, todo ese, ese, se me pasó por la cabeza, todo lo que viví, entonces, yo sentía la necesidad, de desahogarme, y sabía que lo iba a hacer, escribiendo, nunca me imaginé, que se iba a volver, tan extenso, creo que en el momento, que iba escribiendo, lo escribí, si era el celular, iba escribiendo, lloraba, y todos los que estaban en la casa, de los padrinos, de mi hermano, me preguntaban, ¿qué pasa que lloras tanto?, o sea, porque no entendía, me preguntaban, si eran de felicidad, de tristeza, y yo les decía que no, que me dejaran escribir, que era lo único que quería, y, y seguía escribiendo, y me surgían palabras, me surgían, eh, historias, como me surgieron esas dos, eh, y tal, y la fui escribiendo, la fui escribiendo, y me acordaba de cosas, y fue en un momento exacto, o sea, le escribí la carta, en toda su extensión, no es que, escribí un poco hoy, escribí no, le escribí, le escribí en toda su extensión, en ese momento, no logré, ni siquiera sentarme a comer, me senté a comer, después que escribí la carta, eh, y tal, y le mandé, se la mandé a mi hermana, y le pregunté si, primero me dijo, que los alumnos de ella, le preguntaban por qué lloraba, eh, se la mandé a ella, porque no sabía, si realmente publicarla, porque quizás me parecía, a veces, ciertas palabras eran un poco chocantes, pero lo quise hacer tal cual, lo sentía, no, no quise, eh, ocultar nada, lo hice tal cual, lo sentía, entonces, este, mi hermana, me dijo que la había chocado un poco, que no sabía si la publicaba, que no, no sabía qué decirme, si decirme qué sí o qué no, entonces, le dije que no, que no, que no la iba a publicar, y no me convenció, le mandé a una amiga, que fue la amiga en la que, relato la historia, que la llamaba a las 3 de la mañana, la, le volví a preguntar, le volví a decir lo mismo, la insultaba, y ella seguía ahí en el tubo, y horas, escuchándome, o a veces simplemente dejábamos de hablar, y ella estaba ahí, este, le mandé la carta a ella, y ella fue, me puso que sí, solamente me puso, publicarla, y fue ahí cuando lo publiqué, y, sin imaginarme, que iba a tener tanta repercusión, eh, eh, por suerte, tuve tantas respuestas positivas, como la chiquilina esa, del, no sé si llegaste a leer el mensaje que me escribieron, yo estuve con una, con una chiquilina de 25 años en el hospital, yo estaba, yo estaba haciendo tratamiento, y la mamá, de noche, ya llega de noche, era, es de salto la muchacha, de noche, llega al hospital, y me dice, bueno, se había chocado tanto como yo con la enfermedad, ¿no? Y la mamá fue a mi sala, y me dice, disculpame que te moleste, ¿será que no podés ir a hablar con mi hija? Y yo, realmente encantadísima, no había nadie en el pasillo, fui, me senté con ella a hablar, estuvimos horas, eh, hablando, y ella en la camilla, sin querer saber de nada, porque se notaba, poco me contestaba, entrecortada, y yo solo le preguntaba, y le preguntaba, y le preguntaba de todo, le preguntaba si tenía hijos, si no tenía, le preguntó todo, y, y, por esa, por la carta, eh, tuve una respuesta de ella que me conmovió, porque yo, por ejemplo, en el hospital, eh, si bien estaba mal, realmente, y lloraba cuando tenía que llorar, me levantaba todos los días, me bañaba, me perfumaba, lo hacía sumamente anormal, andaba y pillaba para arriba y para abajo, eh, no tenía drama con nada, y, trataba de ser positiva, hasta cuando me levantaba en el hospital, y ella me, me lo hizo ver a mí, que le había conmovido, eh, la actitud que tenía, y que a partir de ese momento, le había pedido a la, a la tía que, que le llevara pijamas bonitos, que le llevara perfume, que le llevara planchita, porque lo había visto en mí, que yo estaba como que feliz, independientemente de lo que me estaba pasando, y, 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 y eso creo que me conmovió, después millones de mensajes que recibí, de personas que estuvieron con la enfermedad, y que, o, y que la superaron, de personas que tuvieron familiares con esa enfermedad, y hoy no están, de personas que están pasando por otra cosa, que no tiene nada que ver con el cáncer, y que me dijeron, yo creí que lo mío era grave, y no lo es, y sin embargo, eh, sé que va a salir adelante, eso realmente me conmovió mucho, creo que, en cierto punto, me enorgullece de mí misma, que haya ayudado a tanta gente, aunque sea inconscientemente, porque nunca lo imaginé. Una de las últimas, Carmela, agradeciéndote, evidentemente, por este tiempo, y poder contar a todo el mundo tu historia, en primera persona, eh, pensás ya, eh, ¿cómo vas a llevar adelante, eh, los muchos años que te quedan por delante, porque solo tenés 24 años, el no poder, eh, ser mamá? Pensa, eh, pensarlo pienso siempre, no, no lo voy a superar, porque, muchas veces piensas en un futuro, porque, aparte de ser una mujer bonita, joven, eh, seguramente tenés un novio hace mucho tiempo, sea él, o en un futuro sea otra persona, eh, ya, eh, corre en tu cabeza al adoptar, todo eso, ya lo has pensado, aunque es muy pronto, lo pensé, lo pensé, porque, se me, no, no me olvido de esa imagen que te dije, del niño que se quedó sin mamá, y, él por un motivo X, que fue ese, de la enfermedad de la, de la madre, otras personas que simplemente abandonan a sus hijos, creo que, sería algo realmente especial, no solo para mí, sino que estaría ayudando a alguien más, lo pensé, lo pensé mucho en el tema de la adopción, eh, porque, no me veo, no sé si lo voy a lograr, eh, aceptar, no ser madre, siempre lo tuve en mente, siempre quise, me encantan los niños, tengo un sobrino, y, me chocó muchísimo, el saber que no iba a poder ser mamá, porque no es lo que, lo que yo, lo que yo quería para mi vida, yo realmente quería, en qué entrar me ve en mi vientre, o sea, me imaginaba con la panza, todo normal, como venía siendo mi vida, normal, inclusive mi hermana me, me daba, me cortaba el alma, porque, ella estaba buscando otro bebé, y, interrumpió, o sea, decidió dejar de buscarlo, para no hacerme daño a mí, y fue en el momento que yo le dije, no, seguí buscando, porque yo quiero, quiero tener otro sobrino, y era lo mejor que ella me podía hacer, este, y sí, el tema de la maternidad, voy, estoy segura que, voy a ser mamá, sea como tenga que ser, independientemente de que, sea en adopción, eh, conserve mis ovarios, como te comenté, para hacer una insinilación artificial, no sé, pero, sin duda es que voy a ser mamá. Te felicito, muchas gracias, por este tiempo, y vamos a pasar la nota, íntegra en Artigas Noticias, y evidentemente va a tener repercusión también, a nivel nacional. Te felicito, muchas gracias por este tiempo, eh, tu lucha, evidentemente va a ser un trampolín, va a servir como un trampolín, para muchas personas, gracias Carmela. No, muchísimas gracias a ustedes, eh, de verdad, por tomarse el tiempo, por publicarlo, eh, de verdad, muchísimas gracias. Te digo un besito, felizito. Muchas gracias. Gracias.